Cuba Información La fotógrafa Nicole Kram perdió la visión de un ojo por el disparo de un carabinero en Santiago de Chile. Es la reportera que hace un año fue atropellada en la frontera con Colombia por una tanqueta de militares de sectores venezolanos. Gran parte de la prensa internacional los trató como héroes, mientras, exactamente como hace hoy, se olvidó de la periodista que estaba en el lugar equivocado. El portal argentino Ifobae titulaba que terroristas de Al Qaeda ingresaron a Colombia provenientes de Venezuela. Publicaba las graves acusaciones del opositor venezolano Julio Borges contra Nicolás Maduro. Se ha convertido en el mayor protector y promotor del terrorismo internacional. Curioso, porque los supuestos terroristas tenían pasaporte colombiano entregado por el gobierno de Iván Duque. Allí, en Colombia, se han producido en el último año 250 asesinatos de líderes sociales. Desde la firma de los Acuerdos de Paz, 173 exguerrilleros han sido asesinados. Nada que escandalice a los medios internacionales. En franca violación de la carta olímpica, el gobierno de Canadá impedía la participación en el Gran Premio de Montreal de la esgrimista venezolana Alejandra Benítez, que ya no podrá estar en los Juegos Olímpicos de Tokio. De igual modo, el equipo de béisbol de Cuba, sin visado de Estados Unidos, ha quedado fuera de la serie del Caribe que se juega en Puerto Rico. Es el fair play de las grandes potencias que la prensa deportiva ni menciona. Por orden de la Casa Blanca, Instagram y Facebook censuraron las muestras de apoyo al general iraní Qasem Soleimani, asesinado por Estados Unidos. YouTube, Twitter y Facebook eliminaron las cuentas de los canales iraníes PressTV e HispanTV. Todo esto ha sido silenciado por la prensa corporativa occidental, a la que no escandaliza tampoco que al menos 50 congresistas de Estados Unidos sean accionistas de empresas de armamento que, tras la acción bélica contra Irán, ganaron varios miles de millones de dólares. Así es la democracia. Nos hablan de gobierno de transición para blanquear el golpe de Estado ocurrido en Bolivia, cuyo gobierno de facto ha sacado del aire los canales Telesur y RT. Ha obligado al cierre de 53 radios comunitarias y ha detenido a numerosos periodistas por supuesta sedición, con el silencio cómplice de la prensa internacional. Si el diputado venezolano Juan Guaidó fuese ciudadano francés o estadounidense, ya habría sido juzgado por sedición, rebelión, golpismo, robo, corrupción y tráfico de influencias. Muy posiblemente en Estados Unidos le esperaría la pena de muerte y en Francia la cadena perpetua. Pero en Venezuela entra al parlamento usando la fuerza, solicita sanciones contra su país, se apodera de activos del Estado y recibe 654 millones de dólares de la Casa Blanca para derrocar a Maduro. Todo rodeado de cámaras y corresponsales que aún aplauden la más descarada, estrambótica y fracasada operación de guerra sucia del gobierno de Estados Unidos de las últimas décadas. Ha pasado ya un año de la puesta en escena. Veremos cuánto más les dura el muñeco.